Hola, 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 ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo han estado? ¿Cómo, cómo, cómo han estado? Espero que estén súper bien. Me presento, soy el criador de gallinas en casa. Hoy vamos a hablar un poco de alimento, la alimentación, qué alimento le damos a nuestros pollitos para subirse de rollo, ¿no? Ya que nuestros pollitos mañana estarían cumpliendo 21 días de nacido, pues, ¿no? Estamos muy felices. Bueno, que mañana recién va a cumplir 20 días, ¿no? Pero ya prácticamente le voy a dar de 21 días porque su alimento se está acabando, ¿no? Vamos a hablar un poquito de su alimento, del inicio, bueno, del pre-inicio, del inicio, del crecimiento y engorde. Pues, como pueden ver acá, tenemos ya este el inicio, ya no queda nada, ¿no? Habíamos comprado 2 dólares de inicio. Hasta ahorita hemos gastado nada más y nada menos en alimento 4 dólares de inicio. Ya compramos 2 kilos más de crecimiento cuando esto se acabe y a momento de darle, ¿no? Ahí está. Está el piso limpio, es bueno mantenerlo limpio, ¿no? Siempre es bueno mantenerlo limpio. Y también vamos a hablarnos sobre, un poquito sobre los tipos de alimento, ¿no? Como pueden ver acá también tengo este otro tipo de alimento que es el papeadito, ¿no? Ya esto viene en diferentes marcas de acuerdo al lugar donde estás. Bueno, pues amigos, ya quiero decirles que los paipollos, el paipollo está súper grande, los franceses ni qué decir, y los criollos ya están emplumando, ¿no? Los criollos también ahí van, no están ni tan mal en su desarrollo. Si eres nuevo por acá, invitarte al canal a suscribirte y apoyarnos, ¿no? Como un anuncio, si es que ves por el paso el transcurso del video. Tenemos gallinas, dos franceses, cuatro criollos y dos paipollos. Y amigos, ahorita estamos dándole inicio, ¿no? Hay personas que le dan preinicio y también les ha funcionado bien. Mi persona le da inicio, ¿no? Este inicio, bueno, no sé, bueno, yo he comprado de otra tienda y veo más maíz aquí. Veo que le han echado mucho maíz, se nota, se puede notar, ¿no? En la cámara también. Le han echado bastante maíz. El inicio cuesta más carito que el crecimiento, el crecimiento cuesta más caro que el engorde, ¿no? Ya el engorde es el que cuesta un poquito más barato que todos. Yo sé, a ver, no sé si ustedes le dan preinicio, ¿qué tal les ha funcionado? Yo dándole inicio me ha funcionado a la perfección. El inicio va a salir hasta el día 21. Estos pollitos ya tienen 20 días, como les dije, mañana cumple esos 20 días. El sábado estarían cumpliendo 21 días de nacido. Debido a esto, ya no, se les está acabando también la comida. Probablemente ya mañana acaben esto. Y a los 21 días que viene a ser el sábado se les daría crecimiento. El crecimiento, amigos, va a variar bastante, ¿no? Yo le puedo dar este crecimiento desde los 21 días hasta los 4 meses o hasta los 3 meses. Pero ese crecimiento, ese crecimiento, si le doy hasta los 4 o 3 meses, va a ser para yo sacar a mis gallinas a los 6, 7 meses cuando ya ponen huevo. Y ahí es como que un poquito largo el transcurso para sacar gallinas, ¿no? Para sacar, este, tus aves al mercado o para tu consumo o para qué proyecto, ¿no? De acuerdo al proyecto que uno hace. Habitualmente, el proyecto que yo hago son para sacarlo a las gallinas a 3 meses y medio o a 4 meses. Entonces, nosotros, mi persona ya, el crecimiento le va a dar desde el día 21 que viene a ser el sábado hasta nada más y nada menos, hasta los 2 meses. Y pues si ves que tus pollitos hasta los 2 meses no tienen un tamaño suficiente, alargarlo lo máximo, lo máximo hasta 2 meses y medio. A los 2 meses y medio, amigos, sí o sí, se le da engorde hasta la puesta en el mercado. Estas gallinas ya a los 2 meses y medio con engorde, un mes suficiente para que te engorde, ¿no? Un mes engordando ya se le da este engorde, ya se le va al mercado, ¿no? Ya ahí va a depender, ¿no? Depende de cada uno. Si sus gallinitas, este, engordan rápido, fácilmente, mucho mejor, gastas menos. Y ahora aquí viene, este, el tipo de alimento, ¿no? Hay tipos de alimento, uno que viene así, el crecimiento también viene así en este mismo modelo, en polvito, ¿no? En esto así molido. Y pues, es un poco su desarrollo, ¿sí, no? O sea, su funcionamiento es un poquito lento con esto. Con este tipo de alimento, amigos, que viene a ser el papelito. Sí, amigos, a la perfección, ¿no? A la perfección. Este tipo de alimento me ha funcionado bastante. Pero con este tipo, también no me quejo, eh, sí sale, ¿no? Pero, siempre, siempre tienes que darle en el engorde, tienes que darle el mejor engorde, ¿no? El que cuesta un poco más, eh, costoso, o sea, un poco más carito que lo habitual. Así, ya tus pollitos, este, el engorde, que cuesta un poco más caro, a veces es uno por la marca. Pero también, este, es, es suficiente, ¿no? Suficiente, es, suficientemente bueno para que tus pollitos engorden. Siendo así, amigos, este, eso es mi recomendación. Eh, si tienen la posibilidad de comprarse entre este tipo de alimento que es el molido y este tipo de alimento que es en grano. Yo les recomiendo que se compren nada más y nada menos en esto. Pero si no tienen la posibilidad como nosotros, por ejemplo, no se preocupen, tranquilo, que también sale igual el producto con las gallinas. Eh, en este tipo, ¿no? Y aparte es más barato. Eh, yo les recomiendo en esto. Y pues si por ahí hago, este, de vez en cuando se le podría dar en este tipo de alimento, ¿no? Eso es lo que yo voy a hacer. Eh, una vez, o sea, tres veces por semana le puedo dar esto y normal de estos alimentos de diario, ¿no? Eso es lo que se podría hacer, eh, para que entiendan. Y, pues, amigos, esta ya ustedes se preguntarán por qué tienen esto, ¿no? Esto es en gorde. ¿Para quién? Para las gallinitas viejitas que están allá, para las que ponen huevas verdes, para las que vamos a sacar pollitos a futuro, ¿no? Por allá están los cachorros. Y, pues, ya se ocultó el sol, como están viendo. Eso, ¿qué quiere decir? A ver, ustedes que saben. ¿Qué quiere decir cuando se va el sol, cuando ya no llega el sol? Pues ya no. Encerrarles, hacerle dormir a las gallinitas, ¿no? Una avispa, amigos, una avispa. Ahí miren, una avispa. Una avispa. Ay, 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 amigos. Ya, este, sin darnos cuenta, este, nuestras gallinas también deben estar ya, ya. Sus huevos ya deben haber más, ¿no? Más tarde, o bueno, en el video de mañana les voy a mostrar cuántos huevos ya estamos juntando para las gallinas en su propio nido. Y, pues, vamos a ver, ¿no? Todos estos dos son, sus huevos son fértiles. Y ya esperar a que se sienten, ¿no? A que le incluyan 21 días para que reventan sus pollitos. Pues ellos ya, momento, 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 este, deben cerrar, ¿no? Ahorita vamos a un poquito limpiar. Otra cosita más, amigos. Yo, por el momento, le estoy dando comida ilimitada. Como son poquitos pollos, no son mucho gasto, ¿no? En cambio, cuando uno ya tiene 20, 30 pollos, hasta 40, ya sí, un poquito más gasto. Y ahí sí le pueden dar de comer dos veces por día. Pero, 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 como nosotros tenemos acá nada más 8 pollitos, estamos dando alimento ilimitado, ¿no? Eso también favorecería a los pollitos en su desarrollo. Yo quiero más que todo que emplumen, amigos. Una vez los pollitos, cuando ya están emplumando al 100%, este, ya se le va, este, poca probabilidad de que se mueran, se vayan a otro mundo. Aparte ya se le puede encerrar un poquito más tarde. Ya se le puede encerrar a las 5, 5 y media, ¿no? Y también se le puede soltar más temprano. Ya que las plumitas, cuando ya tienen al 100%, es más, menos probabilidad de que se enfermen por la gripe, ¿no? Lo que más me preocupa ahorita es la gripe. Otras enfermedades todavía puedo descartar, ya que no hay, este, no hay, no se le da agua sucia. Por el agua sucia, se, o sea, hay un montón de enfermedades que se puede ver, ¿no? Pues, amigos, siendo así, mi persona, Álvaro, que ahora de ahí nos en casa, les invita a suscribirse. Y, por favor, apoyarnos con un anuncio. Nos vemos en un próximo video. Que les vayan y con sus gallinitas. Gracias.